Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños ¿Estamos confiando en el Señor? Sí, ¿no es cierto? Nos hemos dado cuenta la diferencia de nuestra vida Cuando confiamos en nosotros Cuando confío en mi dinero Cuando confío en mi poder A cuando confío realmente en el Señor En su amor, en su palabra, en su guía Así que ojalá cada día nos convenzamos más Que esa es la manera de vivir Confiando en el Señor, confiando en su palabra Recordando que Él es el único amigo que nos falla Él no nos falla Aunque nosotros le fallemos mil veces Él sigue fiel a nosotros Y sigue fiel a nosotros con su palabra Por eso nos dejó Porque sabía que nos íbamos a desviar Y ahí estaba esta enseñanza Que el Espíritu Santo nos ilumina Para poderla hacer vida Y hoy día en Mateo 7.12 Mira lo que nos dice Todo lo que ustedes desearían de los demás Háganlo con ellos Ahí tienen toda la Biblia Palabra de Dios Ahí tienen todo Todo, pongámoslo Ahí yo le digo Esa frasecita Donde la vea yo siempre Mateo 7.12 Todo lo que ustedes desearían Háganlo con los demás Y cómo sería este mundo Cómo sería tu entorno Cómo sería mi familia Mi país Mi comunidad Si todos pensáramos Pensáramos En hacerle a los demás Lo que a mí me gustaría Que me hicieran ¿Somos masoquistas? Quiero Que hablen mal de mí Quiero Que no me perdonen Quiero Que nadie se preocupe de mí No, no, cierto Yo quiero Que me entiendan Que me comprendan Que me equivoqué Porque tengo un problema Que me perdonen Que sean bondadosos conmigo Que me tengan paciencia Todo eso quiero para mí Que me llenen de amor Que me ayuden ¿Qué es lo que nos dice hoy día el Señor? Nada nuevo Nada más que eso que tú quieres para ti Lo hagas con el otro Nada más Mira que simple Simple en las palabras Dirán ustedes Pero difícil en el actual Así es hermano Es difícil Pero Yo quiero que actúen así conmigo Ya Entonces el Señor me dice Bueno Tranquila Está bien que tú desees eso Porque es lo máximo Lo mejor Y para eso viene yo al mundo Nos dice el Señor Para que tú vivas feliz Para que tú Te perdonen Para que tú Te puedas levantar Para que tú Seas bondadoso Para que tú vives alegremente A pesar de las dificultades Porque sabes que vas a salir de ahí Bueno Eso mismo Es lo que el Señor quiere Que le transmitamos a los demás Así que digámosle Señor Ayúdanos a transmitir Y hacer con los demás Lo que yo quiero que hagan conmigo Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos No era la sombra Ni tampoco Pedro No era sino Mango No era la sombra Ni tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos No era la sombra ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno, Nazareno Nazareno, el espíritu de Nazareno Tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu de Nazareno, tú lo tienes, yo lo tengo El espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno